Con la noticia de esta designación para ser rector general de la Universidad Panamericana y del IPAVE, a mí me parece que nos abre nuevamente retos, retos personales, retos para tener oportunidad, yo me atrevería a decir, a servir a las instituciones que quiero mucho, que tengo muchos años trabajando. El tema de la universidad y del IPAVE, además estando en órganos de gobierno, me es total y absolutamente familiar y me entusiasma mucho las dos instituciones, porque en las dos instituciones nos plantean retos y a mí siempre me han gustado los retos. Lo que implica para mí es un gran compromiso, un gran compromiso para poder servir, yo creo que las personas, en la medida que tenemos mayores responsabilidades, implica un mayor espíritu de servicio que tenemos que dar. ¿Para quién? Para otras personas. El IPAVE y la Universidad Panamericana, una característica que tiene desde el punto de vista fundacional es que la preocupación es la persona. Si nosotros vamos siendo mejores, si vamos adquiriendo estos valores, estos se van de alguna manera contagiando a las gentes que están cercanas a nosotros. Yo casi diría, como lo diría el doctor Carlos Llano, es un elemento difusivo. Yo hablaba cuando me hicieron la designación de dos términos que a mí me parece que son muy importantes. Uno de ellos es la unidad y otro de ellos es la continuidad. La unidad desde el punto de vista de objetivos, la unidad en las personas. Yo creo que en ambas instituciones tenemos una gran identificación. Hay unidad en la diversidad. No todo mundo coincidimos en puntos de vista, no todo mundo pensamos exactamente igual, pero a todos nos anima el mismo espíritu. Sin lugar a dudas, el IPAVE y la Universidad Panamericana, de muchos años atrás, han venido experimentando una transformación en lo que se refiere y a lo que nos demanda precisamente el entorno. Temas, por ejemplo, de investigación en la universidad. En lo mismo en el caso del IPAVE, temas de investigación que se tienen que ir dando a conocer cada vez más en la comunidad, en la formación y en la preparación de profesores. Nuestros estudiantes, nuestros participantes, dependiendo IPAVE o Universidad Panamericana, pues van saliendo cada vez más a intercambios, a experiencias en otras culturas, en otros ambientes y de ese aprendizaje, de esas experiencias que vemos en otros lugares, nos permite lograr una mejor comprensión de la diversidad de puntos de vista. Y en esa diversidad de puntos de vista nos viene a confirmar que dentro de la naturaleza humana hay muchas cosas que tenemos en común. Sin lugar a dudas, dada la cantidad de años que tengo en las instituciones, me atrevería a decir que conozco a mucha del personal que colabora en estas instituciones. A mí no me cabe la menor duda que seguiremos contando con el entusiasmo, que seguiremos contando con las ideas de mejora que nos vayan transmitiendo y que seguiremos contando con que tenemos un compromiso común, un compromiso de que esta institución siga sirviendo a nuestros participantes, a nuestros alumnos, para que se vaya teniendo cada vez mejor en la contribución que nosotros tenemos que hacer, una visión de un país como lo queremos, como lo soñamos, como lo vemos. Un país en donde haya una gran tranquilidad, en donde haya grandes oportunidades para todas las personas, en donde haya también retos desde el punto de vista de mejora, insisto, desde el punto de vista personal. Sé que cuento con todas las personas que trabajan en las instituciones para seguir adelante y para que este proyecto siga siendo un proyecto común. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!